Recuerdo aquellos días cuando te conocí La luz de tu mirada mi sombra iluminó Tomados de la mano, vagando por ahí Mojándonos de lluvia, hicimos el amor La vida era feliz, mi mundo estaba en ti Sabía que a tu lado no podía sufrir Pero me equivoqué, a veces el destino Sin ver que no se aplasta, gira y se acabó Y ahora que te encuentro cuando ya te olvidé La llama de tus ojos de nuevo me encendió Será que nuestras almas perdidas en el mundo Se alejan y se acercan, se buscan y se encuentran Viviendo una pasión que ya no acabará La llama de tus ojos de nuevo me encendió Será que te encuentro cuando ya te olvidé La llama de tus ojos de nuevo me encendió Será que nuestras almas perdidas en el mundo Se alejan y se acercan, se buscan y se encuentran Viviendo una pasión que ya no acabará La llama de tus ojos de nuevo me encendió Gracias por ver el video.